¡Hey! Muy buenas a todos y un saludo. Hoy os traigo las mejores rachas de Kills al canal, tanto en dúos como en escuadrón. Si os ha gustado, pues ya sabéis, espero que os suscribáis, me ayudaría un montón, por aquí supongo. Y nada, espero que cualquier cosa me lo pongáis en la caja de comentarios y ayudarme a mejorar. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Si era un tío! ¡Si era un tío! ¡Pensaba que era un robot, colega! ¡No jodas, mambo! ¡Pensaba que era un robot, tío! ¡Un cagamante! ¡Aquí! ¡Es una weekend! ¡Toma, cógelo aquí! ¡No, tía! Habíamos todo ido aquí para algo y le dije, ha resultado... ¡Ven aquí, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Ven aquí! ¡Va, meteroslas por el culo! ¡No digáis venir! ¡No! O sea, es que... ¿Tú le has oído a Hitor Ben o a Katu Ben o algo así? Venid conmigo, venid conmigo. O yo le he oído, ven aquí y te ha tirado las bombas, Agustín. Sí. ¡Mira, me lo has donado! ¡Acojonante! Aquí hay una medalla donada. Yo ya la tenía. Sí, ya la tenía. Lo ha dicho en su cabeza. ¡Vienen dentro, Agust! Sí, está... Está... Me he encontrado con Iron Man. Ahí está, muerto Iron Man. ¡Sube por donde Iron Man! ¡Qué, me mueres! Hay un tío ahí arriba. ¡Venga, en serio! ¡Venga! ¡Venga, tío! Tía, pero si le he dado yo por la cola y tú me he disparado ahí por detrás. Al mismo tiempo. O sea, tú por un lado y yo por otro y nos han matado los dos, tú. No está solo, ¿eh? Sí, me ha enseñado. No está solo, ¿sabes? Coge eso si quieres. ¡Viva, viva! Acá, me da por detrás. Toma por culo, eliminado. No hay ni más ni pocas. Eso es, Agustique. Vas a levantar a la Agustiñe. Vamos a levantar a la puta de gente. Uno que Borre ni lo ha visto. ¡Aquí, en la Teresa! ¡Aquí, en la Teresa también! Ya, ya. Y detrás tú ya estaba el tío. Quédate aquí abajo, ¿eh? Siempre igual. Siempre se me pone en medio cuando voy a coger las putas. Espera, le pongo al medio para que me maten a mí. ¡Joder! ¡Con pocas! O sea, me quería mover y... ...la vista que se hacía así en que te lo tiras, claro. ¡Dios, ya estoy ya caliente! Siempre que voy a coger las putas, va a las aguas y aparece el tío. ¡Es medio postchínate el tapón! Siempre. ¡Aquí abajo! ¡Buah! Llevan rifles, tú. Que suben. Que vienen. Hostia, voy a llorar. Si no fuera porque Agustín está abriendo un agujero. ¡No! Estaba intentando coger piedras para hacer lo mismo que está haciendo él. Podéis quitar eso para que dejen de saber que estamos aquí también, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde estaba? Tú lo has visto, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? Sí. No les hacía... Aparte... No les hacía falta ni saber dónde... O sea, nada. Porque estábamos con la alarma. Es que es que va con arma legendaria. Sí, estábamos con... ¿Cómo voy ya va con arma legendaria? Y todo. Porque lleva hasta la ironía. O sea, estoy buscando si encuentro algo porque... Venga, ya tengo 6 bombas, venga, eh Va, pues puedes dejar a uno tumbado, eh Venga ya, me acabo de encontrar con uno Tócate los huevos Sí, te has matado ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Esto, chaval! No lo tenía eso ¡Hostia, colega! No hay fuego, amigo, en este juego ¡No lo tenía eso, tío! Me ha caído hasta el perro, colega Te he lanzado las 6 rodadas, la buen tío Tú no me sales en el mapa Me sale aquí y se resolvó Ahora me sales en el mapa El nombre, pero si abro el mapa no te veo Venga, he hecho construcción para arriba, anda Está burrico mío ¿Estáis aquí o...? No, no, si estamos lejos Si está tomado por el culo, pues eso Y súper lejos Salto Salta, salta, sí, sí Salta, salta, sí, sí Salta, salta Salta porque no llegamos nosotros Nos sale más retable en línea recta ¿Dónde quedamos? ¿En las ruinas? Marca Marca y vamos para allá Hay construcciones donde estoy yendo yo Agustiñi, ¿a dónde vas? Ahí vas, vale Agustiñi me va avanzo, ¿no? No, 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 si estoy aquí quieta, esperándote ¿Dónde estás tú? Estoy aquí picando mientras vives Tera, que vienen a por mí A ver, a ver... ¿Quién va por ti? ¿Gente? ¿Eh? Estoy, estoy, estoy yendo hacia ti Venga, tío Me acabo de encontrar un tío Acabo de encontrar un tío Un escuadrón, ¿vos? Un escuadrón entero Te he cagado, sí Hay gente ahí Me tiene una mamá Uno menos Se ha venido uno ya sin escudo De la hostia que le he dado Me está recuperando la vida Tírale el Renaldo ya, tírale el Renaldo ya Tírale Dos menos Madre pos Muy buena Tres menos ¡Hostia puta! Tres menos Agustiña va a caer Pero uno de ellos también caebo Voy a por mis chicas No, no, muy bien Agustín ha hecho muy bien Si lo levantan al tío Dudo que lo levanten, ¿no? Yo creo que no Tienes escudos y de todo, Agustín El ras no llegó, Agustín Tengo 10 vendas Agustín llega de sobrar Tengo 10 vendas, tú tranquilo La muerte no me cuenta, ¿eh? No Igual ha llegado con la lancha toda hostia Pero ni todo el tío Lo tienen que levantar en un tío toda la vida Igual ha puesto escudo, tú Hostia, que me ha pillado el gas Me ha pillado el gas Pero aún me voy a salvar Por fin yo llego de sobra Me voy a salvar Y no veré ni un puto salto por ahí Por el medio Estuve llegando y ya está Estás al lado Bueno, al lado Es una caminata Al lado, por lo que te digo Todavía tengo caminata, ¿eh? Es el morado, ¿no? El morado, ¿soy todo, no? Soy yo el morado Tengo aquí un helicóptero Yo creo que me está esperando Aterrizan en el agua Pero la muerte no me ha contado, ¿eh? Lo han levantado y el tío se ha curado No me jodas Ahí vamos, cinco Hostia, ¿en serio que has matado a otro más? Sí La madre que lo parió Agustiña, que llegas Llegas a tu derecha, Agustiña Llegas, Agustiña Llegas, Agustiño Llego, llego, yo creo que sí Allí me quedan cinco vendas Voy hacia las ruinas Tira, ¿ves que tal? Tira aquí ¿El Icon que no eres tú, Icon? No No, te veo ¡Ah! Lo sabía Lo sabía Qué putada Por querer curarme Bajaré, Agustiño Ya lo veo, ya Justamente entrando Aquí están Si me quedo y no la voy a... Ah, me voy a... Ah, me voy a... Ah, me voy a...